Bueno, tenemos esta Azucena o Amaryllis de cuaresma tan conocida Está a punto de dar, está a punto de regalarnos una flor, más bien dos y está creciendo Aquí tenemos otra, otra Azucena que también nos va a regalar otra florecita, aquí como se ve, así es aquí, acá tenemos otra, otra Azucena que también nos va a regalar flores, aquí la tenemos ya, y poco a poco subiremos imágenes o videos de su desarrollo, así es una y acá otra, y aquí tenemos otras Azucenas, esta creo que no nos va a dar todavía, pero sin las otras nos va a dar, no creo que se quieran quedar atrás, y nos quedan más flores, y aquí como les había dicho, no se quieren quedar atrás, y aquí nos van a regalar, tenemos otra florecita, así es una Azucena o Amaryllis de cuaresma, aquí tenemos otra Azucena y ahí, esperemos esta sea una, sea una flor, acá tenemos otra, junto con las demás plantita, junto con las demás plantitas, muchas flores, muchas flores, y con su constante riego, se ponen bien hermosas, aquí están, y acá hay otra pero metida entre otras plantitas, aquí la hoja de la reina de noche que también nos va a dar, esperemos que nos vea, esta parece que no, no nos va a regalar flores, pero pues aquí tenemos, bueno esta que nos regala, aquí, pero van a salir más, entonces, vamos a estar pendientes de que, que salgan, ahora queda de arquitectura, aquí hay baldemundo, aquí Adams, además tiene unaяжelera, con él, la he tocado, aquí hay esta que se está desarrollando también, pues las acabamos de regar, entonces deben de regalarnos también florecitas, se ve que no vamos a dar nada ahorita aquí hay otra compartiendo maceta y tierra con esta plantita aunque no nos va a regalar flor, pero aquí está, yo creo que más adelantito también va a dar alguna cría bueno esta es otra plantita, esta es una es una mandarina ya le hicimos, bueno ya mi tía ya le hizo su cajetito para que agarre y recolecte agua cuando se le riegue y está compartiendo cajetito y tierra con hoja santa esta es otra hoja santa y esta es la mandarina y está creciendo, entonces la vamos a conservar a tratarla bien para que nos dé muchas mandarinas ya mi tía dice que ya dio dos ya las cortó antes de que las pudiera captar y pasar y ponerlas y que las conociera todo el mundo pero pues aquí va ahí se ve está maciza y aquí ya la regamos hoy la vamos a regar diario para que se ponga muy bien aparte que la tierra es muy buena la tierra es muy buena para todas estas plantas son las que te he dado hasta que no no sé su nombre pero da unas flores muy rosas muy bonitas aquí creo que no tía las pudo para que pudiera sobresalir esta esta mandarina y acá hay más hojas santas que nos está regalando la naturaleza y luego les pondré un video donde las bondades de esta planta son medicinales y más para esta época de pandemia que a todos nos aqueja y es muy buena pues para para la respiración aquí está otra hojota bueno pues esto es todo en este video ya vieron las flores más bien las plantas que nos van a dar flores luego les publico imágenes y videos de cómo se va desarrollando nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!